Ahora, entrando al último concepto del video de hoy, qué bacán que estés aprendiendo esto. Si te gustan este tipo de videos, no te olvides de apoyar esta serie que la hago por amor al arte, darle un gran like. Comparte el video con toda tu gente, no te olvides de compartir esto con toda tu gente. Escríbete en los comentarios también qué te está pareciendo esto, qué cosas te gustaría seguir viendo en los siguientes videos. Y suscríbete si eres nuevo en este canal, subo videos como este todas las semanas. Tercera parte de este video y última, acá, print, la dirección es concatenado con dirección. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a salir en la pantalla? ¿Va a funcionar primero que nada sí o no? Respóndeme. La respuesta es sí, sí va a funcionar, sí va a funcionar porque acá dirección, esta variable dirección está en el mismo contexto que la declaración de esta variable dirección. O sea, esta variable fue declarada en el contexto main y acá, en el mismo contexto, estamos usando la variable dirección como parámetro de entrada. Acá va a tener ese valor y acá la estamos usando también como concatenada con ese string, o sea, con ese string y va a ser leída como tal. O sea, estamos en el mismo contexto, es válido llamarla de esta forma. Ahora, ahora te voy a explicar otra cosa antes de que se termine este video. Te quiero enseñar esto que es importante, importante, importante y quizás no lo veas en todos los tutoriales, por eso te lo voy a enseñar ahora. ¿Qué pasa, gente? Vamos acá a hacer una modificación a este programa. Está un poco difícil programar acá, pero me gusta que se vea así. A todo esto, ¿qué les parece el modo oscuro? ¿Prefieren el modo oscuro o la pizarra blanca como en los videos anteriores? Ahí me lo escriben en los comentarios. Muy bien, ¿qué pasa si ahora yo hago esto? Voy a hacer lo siguiente, voy a decirle de nuevo a esto dirección. Como ya saben, el nombre da lo mismo, acá voy a poner dirección. Y acá voy a hacer una actualización, voy a actualizar la dirección y voy a poner dirección. Ahora va a tener otro nombre, o sea, otro nombre no, otro valor, que ya no va a ser Alameda, sino que va a ser Washington, lo que se me ocurrió, 1, 2, 3. Esa va a ser la dirección nueva. Ahora, considerando el programa actual, ¿qué crees que va a salir impreso en la pantalla acá? ¿Qué crees que va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? ¿Va a salir la dirección es Alameda 3, 4, 5, 3, 5, 4 o la dirección es Washington, 1, 2, 3? ¿Cuál crees de las dos que va a ser la respuesta correcta? Y la respuesta correcta, my raza, my people, es Alameda 3, 5, 4. Porque acá nosotros acabamos de actualizar la variable local, dirección, pero de este contexto, del cuerpo de la función, acuérdate que esta variable local no es la misma variable local que la que se definió acá, es otra. Este es otra, es un clon, como lo quieras llamar, pero vive en este mundo, en el contexto local de la función de acá. Y si yo le pongo esta variable dirección, si le pongo un nuevo valor, que sea Washington, 1, 2, 3, va a ser válido siempre y cuando sigamos dentro del cuerpo, del contexto de esta función. Una vez que termine esta línea, ¿saben lo que va a pasar? Acuérdense, cuando termina la línea de una función, vuelve al lugar de donde fue llamada y sigue ejecutándose el programa hacia abajo. Y acá, una vez que termine la asignación de dirección Washington, 1, 2, 3, esta variable local que nació dentro de la función enviar carta va a morir, va a ser destruida. Y acá, esa variable fue destruida, pero acá nosotros seguimos teniendo la variable dirección de este contexto, del contexto main. Entonces, recapitulemos. Cuando creas una variable local, esa variable local va a existir durante el contexto de la función en donde nació. Llegámosle al contexto en donde fue creado. Dentro de las funciones, nosotros podemos llamar a otras funciones y crear nuevos contextos, donde podemos crear nuevas variables, como la variable whatsapp. Pero esta variable whatsapp vive solo dentro del contexto de la función llamar. O sea, solo vive dentro del contexto donde nació la variable. Y asimismo, en la función enviar carta, nosotros creamos la variable dirección, que por alcance de nombre, por coincidencia, se llama igual que una variable que definimos en el contexto main, pero sigue siendo otra variable. Y si yo le cambio el valor a esa variable, la variable dirección del contexto main no va a ser modificada, porque es otra variable en otro contexto. Esas cosas tienen que entenderlas. Y lo último que te voy a repetir, porque quiero que te quede claro como el agua, es que cuando la función llega al final, todas las variables locales creadas dentro de esa función van a ser destruidas. A eso me refiero que la variable whatsapp va a ser destruida una vez que la función llamar retorne, una vez que la ejecución de la función llamar termine, o sea que llegue a la última línea, la variable whatsapp será destruida y volvemos al contexto de donde fue llamada la función y seguimos ejecutando hacia abajo. Y asimismo con la variable dirección creada dentro de enviar carta, será destruida cuando se asigne esta última línea con el valor, o sea que al final esta última línea no tiene sentido alguno, pero te la quería mostrar para efectos de enseñarte lo que estaba pasando acá. Vamos a ver ahora esto en el código. Lo digo.